Son zapatos de novia a medida, entonces es un poco complejo porque no hay nada estipulado, o sea ellas vienen y pueden elegir el color, la altura, la forma, agregarle una tirita, sacarle otra, entonces como que es medio infinito. En realidad a veces tratamos de armar como colecciones como para que la gente diga quiero este sin tanta modificación porque llega un momento que hasta se marean las mismas novias, entonces por ahí tenemos una colección más estipulada y otra que es súper a medida. Entonces por ahí las que buscan algo más barato y algo más práctico van a la común, a la línea como los que ya están hechos y las otras diseñamos e inventamos cosas es divertido pero bueno tiene como mucho laburo la otra parte pero bueno va de la mano con que te haces el vestido a medida y está bueno para esa ocasión. Hago de todo o sea en general trato de apuntar a novias como para armar un perfil, es más fácil y hay menos competencia en realidad si de repente tenés que competir con las grandes marcas de sandalias quedas como ahí un poco en el horno y por ahí como esto no hay tanta gente que lo haga y la verdad que no hay nadie que lo haga así tan que quiero ponerle una zanahoria bordada como que eso medio que somos los únicos porque es un poco chino entonces está bueno porque nos caracteriza eso pero la realidad es que todas las que nos compraron nos vuelven a comprar me dicen se casa mi hermana el año que viene y ahí recontra podemos hacer para todo el mundo porque son de todos los colores o sea no es de novia pero como esa medida en general la gente se hace algo a medida cuando es un evento así importante pero ahora con la cuarentena como no se casó nadie lo que hicimos son zapatos para todo el tiempo hace una semana y vienen re bien como de todo un poco para la playa para el día a día como mucho yute y ese estilo más relajado claro me pasa que todo lo que estudié lo apliqué y no me sirvió porque es un público tan distinto que pero no es un público tan fiel no es que te siguen para toda la vida es como que las novias te buscan ese año y te absorben y consumen un montón lo que subís y te preguntan y todo pero bueno una vez que se compraron el civil el del casamiento capaz que te siguen siguiendo de buena onda pero por los próximos años capaz que no necesitan no es como una marca que veo que sacó en la próxima temporada porque aparte no tenemos temporadas no hay una temporada de verano una de invierno son siempre sandalias nos ponemos más creativas menos pero la realidad es que medio que las colecciones van cambiando dependiendo de lo que nos piden entonces es raro porque por ahí te dicen en general no te conviene subir tantas fotos como que hay un montón de cosas estipuladas para las redes y a nosotros nos pasaba al revés como que foto que subías foto que te seguían más personas y que te consultaban entonces tuvimos como que armar una dinámica diferente y nada en realidad sirve un montón la verdad que es por donde más vendemos es por instagram hoy en día porque subís una foto y por ahí en general te pedían que subas como cosas relimpias y sólo la foto y con poco texto y nosotros empezamos a hacer al revés subimos la foto las 20 alturas posibles todos los colores y ahí es cuando se hace la compra porque entendieron todas las posibilidades que tenían o sea que está buenísimo porque vos en cada posteo tenés la oportunidad de agarrar a un montón de gente que está buscando un zapato de 10 centímetros entonces es como que tuvimos que inventar nuestra propia regla de redes pero más o menos funciona a veces siento que quemamos un poco la cabeza a los que no les interesa tanto no sé mis amigas que nos siguen de repente dicen no quiero todos los días ver un zapato de novia pero la novia que te empieza a seguir sí re yo tipo silencienme pero síganme y las que te siguen les copa tipo subís una y al día siguiente la nueva que subís tipo ahí pero me gusta más te das cuenta que lo siguen porque empiezan tipo me gustan todos estuve viendo muchas me llaman y me dicen estuve viendo todos los agradecimientos de las novias que se casaron que bailaron toda la noche me los quiero hacer con ustedes sí o sí pero no sé qué proponeme entonces digo bueno leyeron como que sirvió lo que subimos re como que me parece una catástrofe que se pongan unas zapatillas en la mitad porque es como que yo en realidad estudié asesoramiento de imagen entonces siento que si en la mitad te bajas a unas zapatillas como que el vestido que todo queda desalineado y capaz estás re linda y de repente te empezás a hacer nudos en el vestido y es un espanto entonces como que me parece muy bueno que como están tapados los pies en general te hagas algo que por ahí no sea lo más femenino del mundo pero que no te tengas que cambiar de zapato entonces por ahí te haces algo lindo pero por ahí con una plataforma un poco más tosca de lo que querrías pero lo hace te hace que te lo banques entonces es como que y algunas las más pudientes se compran unos para la ceremonia y unas para bailar pero la misma altura para no bajar mira tenés de todo si hay chicas que se estresan un montón como que de más para mí porque no te permite disfrutar como que lo que yo trataba de serles muchas veces no se estaba maquillando y se largaba a llover y era un drama como que se ponía casi que tenía que dejar de maquillar para que lloren y retomar es un embole porque muchas veces se recontra pierde el foco no sé es como que a mí que me estoy casando en vías de cuando se pueda como que lleva un momento que tenés que seguir conectada con que estás queriendo casarte con alguien y está celebrando eso porque de repente pasa a ser un evento social en el que todo es súper importante y de repente es como que no lo quiero que suene mal pero un poco se pierde el foco que en realidad está celebrando el amor por así decirlo entonces es como que hay mucho detalle a tener en cuenta y eso hace que se estresen mucho porque pobre son un montón de exigencias o sea el zapato tiene que ser perfecto el vestido tiene que ser perfecto él y a veces lo perfecto es muy difícil entonces es un poco estresante para ellas encontrar todo lo que buscan en un zapato y a veces es como que hay que orientarlas porque queda un zapato medio feo si le querés meter todas las características que tengan que ver con todo entonces yo digo bueno te pones un vestido con toda esta información hagamos un zapato con un poco menos o al revés te pones un vestido que es casi un camisón metamos león del zapato con algo que pegue pero sí siento que es un poco estresante no que las novias son estresadas pero que casarte por ahí un casamiento grande tiene muchas exigencias que es como que aunque sientas que te vas a relajar y que te lo vas a tomar tranquila de repente te encontrás embarcada no se puede mucho salirse de ese estrés pero bueno es como que son personalidades hay gente que disfruta un montón también estresarse y ponerse esas esos objetivos y hay gente que dice prefiero no preocuparme por nada y me pongo en los zapatos de una amiga o me compro los que están hechos que también está buenísimo por eso también está la línea de lo que está hecho que son divinos y de hecho son los que a mí más me gustan porque por algo los diseño pero bueno muchas muchas quieren algo de hecho a veces se rebuscan porque quieren algo tan especial que se complican solas entonces está bueno tratar como de asesorarlas y qué foto viste de lo que te gustó vayamos por ahí y no todo lo que estás viendo ahora entiendes rey yo y además a las novias a las mujeres que están en esa por ejemplo los domingos a la noche y los lunes a la mañana les agarra mucha ansiedad por solucionar temas como que jueves viernes sábado estuvieron a mil y de repente domingo bueno tengo que volver a ponerme con esto entonces te juro que los domingos a la noche y los lunes a la mañana es como que te matan a preguntas y a mí me encanta respondérselas como que yo trabajo para que me vaya bien y además te dan ganas como de satisfacerla de darle la respuesta y a mí me pasa como compradora que muchas veces si no me contestas al toque fui a otra marca entonces es como que digo no me cuesta nada no requiere un montón de pensamiento no es que me paso se frena al mundo para contestarle si veo que es algo complejo lo que me están pidiendo le digo mañana te escribo pero si es algo simple lo contesto en el momento y chocha nunca en mi vida no es algo que me tienta pero siento que tengo tanta libertad que no podría o sea no puedo tener no puedo no nunca tuve un jefe entonces siento que me sería muy difícil acatar órdenes si bien soy mucho más exigente que por ahí teniendo un jefe que por ahí te pide te dicen cortar las 7 de la tarde y yo corto a las 11 de la noche pero hay muchas libertades que disfruto un montón no no es que viste hay muchos emprendedores que dicen yo trabajo mucho más y mucho más exigido porque es algo mío yo le encontré la vuelta y trabajo un montón pero me sé poner el límite disfruto un montón mi tiempo libre disfruto un montón trabajar desde cualquier lugar si me pasa que mis papás sobre todo me dicen estás mucho con el teléfono lo que pasa que yo estoy mucho con el teléfono en momentos en los que debería haber estado una oficina o sea si no estuviésemos en el 2020 es como que yo tendría que estar sentada con una computadora entonces por ahí voy a tomar el té con mi familia o con mis amigas y estoy con mis sobrinos y todo y estoy un poco con el teléfono pero bueno 50 y 50 y si no directamente no podría hacer ese programa entonces como que yo lo veo positivo no no siento que esté sumergida las redes sociales 24 horas pero de repente hay una novia que quiere comprar y que no sabe y me llama la que atiende el showroom y me dice mary se puede hacer esto en fucsia sí chau está bueno estar online o sea en vez de estar encerrada esperando a ver si hay un llamado estoy haciendo mi vida y regulo está bueno